qué pasa chavales aquí el KK22 comentando titanfall desgaste y nada vamos a echar una partidita a ver lo que nos sale vamos a ver espero que no esté muy empezada tampoco en el mapa factura no me suena o la han cambiado el DS o no me suena vamos a cobernos este va así coño está el primer vamos a ver el mapa este normal tío estoy yo empanado estoy yo empanado vale primero vale no hay nadie están por allí tío viene uno por aquí no dónde está tío vale vale coño estoy hasta mareado de lo rápido que va esto vale no hay nadie madre mía estoy hasta mareado tío en serio lo digo vamos a tirar tita vamos vamos titan a ver dónde está bueno he subido de prestigio y la verdad que me hacen falta muchas cosas y esta arma no me gusta nada tío vale 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 vamos vamos no 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 vale uff digo ya me la han liado ¿dónde están tío? vale están aquí talas comido todo con papata con patata vamos 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 madre mía estoy que lo parto vamos mierda tío está el piloto o no no lo he visto tío si estaba el piloto no me lo han cargado se lo han cargado vale 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 ¿dónde está? por aquí va va vale 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 ¿dónde estáis? cabrones vale 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 madre mía la he liado parda eh vale están por aquí ¿dónde estáis tío? ¿dónde estáis tío? vale o han escapado tío o yo no lo veo hostia titán titán ahí vale chulaco vale ¿qué hace aquí el pavo este? vale hostia que hay un titán loco hay un titán tío vamos que nos colamos maravilloso míralo que nos colamos míralo como hemos colado vale no hay quien me pare no corre 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 vale vale aquí hay uno un espectro mierda vamos por aquí madre mía estoy que lo estoy petando creo que no he muerto creo eh a ver ¿dónde está este? venga que siga la fiestuqui que poco me gusta esta arma tío vale vale ven pa'cá ven pa'cá cabrón vamos y otro ahí madre mía tío la que estoy liando que siga que siga la fiesta madre mía la que estamos liando vamos vamos venga y otro niño y venga venga vamos y otro madre mía vale venga ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? venga recargamos recargamos quita 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 bicho que había uno por aquí bueno se ha escapado vale aquí hay un tío y me lo cargo madre mía a ver ¿dónde está? bueno y no muere vale no muere tío vale 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 ¿dónde está? vale que siga la fiesta vale creo que creo que no ha muerto el pavo ese creo que no ha muerto vale creo que no lo hemos cargado no lo hemos cargado todos todito todos sí no hay ni un punto robo tío madre mía ¿qué pasote? bueno 13 pilotos muertos 6 titanes destruidos madre mía partida de esa espero que os haya gustado chavales suscribirse comentar y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo a todos chao